Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en una partida de League of Legends, en el día de hoy estamos con Trandel en la jungla que hacía un montonazo que no lo grababa y la verdad que me apetecía bastante, a ver que tal se nos da, en cuanto a runas las vamos a ver por aquí, vamos con press de attack, ataque intensificado, triunfo, leyenda tenacida, golpe de gracia y secundarias, vamos con las de inspiración, las botitas, calzado mágico y la perspicacia cósmica, vamos a ello, la pasiva de Trandel gente es muy sencilla vale, simplemente cuando un enemigo muere restaura el 2% de la vida máxima y en cuanto a habilidades la verdad que no tiene el kit más Increíble diremos, pero la verdad que funciona que es lo importante, con la Q vamos a meter un mordisco, un bocado como lo queráis llamar al enemigo, hará daño a D y por lo tanto también es lo que nos vamos a estar comprando más o menos, aparte de hacer daño a la Q también ralentizaremos un poquito al enemigo, no es una ralentización super super fuerte pero no está mal, a la hora de gankear no es la habilidad clave, va a ser la de que ahora la comentaremos Así que bien, aparte cuando utilizamos la Q como vais a ver, ahora mismo tenemos 76 de AD, cuando utilizamos la Q sube a 96 vale, sube la D, luego la W es este circulito que tiramos a nuestro alrededor, ganaremos velocidad ataque, velocidad también de movimiento Y también nos curaremos un poquito más y luego tendremos la E que como os he dicho es la habilidad clave a la hora de gankear, tiraremos como un pilar de hielo, bueno en esta skin la verdad que no es de hielo Pero tiraremos un pilar, el cual servirá para ralentizar a los enemigos, empujarlos y bueno, va a ser la habilidad clave a la hora del gankeo, vale, nos vamos a estar maxeando la Q de primeras, luego la E probablemente Y en cuanto a objetos nos vamos a hacer primero el Tiamat para poder limpiar la jungla porque lo malo de Trandel es que los campamentos que tienen muchos enemigos le cuesta, vale, le cuesta bastante hacerse picuchillo, golems e incluso los lobitos a veces Y por eso el Tiamat siempre ayuda a hacer el daño extra que falta y luego nos haremos el objeto mítico que nos haremos el Divine Sander como podéis estar viendo por aquí A partir de eso probablemente ya vayamos un poquito más tanque para ayudar al equipo y todo eso, lamentablemente se nos ha muerto ya alguien en bot antes de llegar siquiera a nivel 3 Pero bueno, cositas que pasan, la ulti luego hablaremos de ella y es que es una ulti que es un tanto diferente porque es mejor tirarla a los tanques Entonces en vez de, vale, cuidadito, en vez de a los carries a veces, vale, vamos a intentar llegar por aquí, vale, vamos a matar a este, perfecto Y a Ivern también lo deberíamos matar, ahí está, como podéis ver nuestro daño es muy elevado con el rojo va a caer, ahí está Y doble kill para nosotros, perdón gente la tos que la tengo, que no para, pero bueno, lo importante es que nos hemos hecho la doble kill Lo malo, que la bold lane se sigue muriendo, el mid lamentablemente ha muerto y el top la verdad que casi muere, pero ha matado así que perfecto, grande timo La top lane no sé si la vamos a tocar mucho pero es una línea de auténticos psicópatas, vale, ¿por qué? Porque es un timo con ignite y una camille con ignite y TP, o sea, los dos van a tirarse como auténticos locos todo el rato, vale Vamos a venir a top porque es que a lo mejor se tira de una, ahí está Vale, está bien, vamos a tirar el vaquio aquí y listo A ver qué tal, intentaremos ayudar también a la línea inferior ahora, pero uff, pinta un poco regular Tenemos vaquio perfecto con el Tiamat, pillamos un control ward, cambiamos el trinket y seguimos Como podéis ver a la hora de gankear lo importante es intentar dar una buena E, vale Intentar que se queden como pegados los enemigos, buggearlos incluso, o tirarlos, empujarlos hacia nosotros Y luego, una vez ya nos acerquemos al enemigo puedes meterle la Q para garantizar W metiendo básicos y demás, ¿ok? Venga, vamos a hacer esto por aquí Estas son las Lux en bot y es la que se ha muerto ya dos veces, así que me da un poquito de miedo Pero bueno, poco a poco Bueno, vamos a desmantar esto, que también tenemos que ir mejorando el aplastar, nos faltan un par Y los lobos sé que van a salir en breves, pero creo que a lo mejor podemos bankear bot, ¿eh? En cuanto llegue a Jhin Vale, su fungla ha pasado por aquí hace relativamente poco Míralo Vale, se piro, ¿eh? Vamos a ir a... vamos a ir a lobos Vamos a ir a lobos Y luego si eso volvemos a bot Está por aquí Ivern, lo sabemos, cuidadito con la midlane Vamos a aprovechar para hacernos esto de por aquí Se ha hecho botas de primeras Kill the Orn, ¿vale? Si no lo mataba ahora no lo iba a matar nunca Alcácerin, probablemente a nivel 6 es muy fácil de esquivar todo Y bien, oye, nada, nada mal Me ha molado, me ha molado Vamos a asentar venir a bot porque sé que se van a volver a pegar en breves Ahí la plantita Vamos a ir a ir a Pornambi, supongo Se está notando mucho el gankeito, ¿eh? Vamos a intentarlo Si tiro una buena E, yo creo que Lux a lo mejor puede... puede hacer algo ¿Vale? Me van a matar al final Madre mía Vale, no va a salir bien esto, pero para nada, ¿eh? Nos ganan el 2 para 3 Horrible Se mueren los dos, de hecho Tienen summoner... Nah, esto es horrible, tío ¿Cómo ha podido salir tan mal? Supongo que hemos forzado demasiado Lux podría haber escapado, pero tampoco ha querido tirar el flash y estoy muerto yo Ahí está, que me mate o Iberna Vale, me mate o Iberna, menos mal Ah, shutdown para el menos mal Menos mal porque como si llevase un shutdown, Lucian horrible Vale, jugada pésima, ¿no? Lo siguiente, vamos a simplemente centrarnos en nosotros Hemos visto que la bule no es un buen plan ayudarlos Y ahora entendemos por qué van tan mal a lo mejor, ¿no? Vale Vamos a centrarnos en nosotros, que vamos bien hasta ahora E intentaremos jugar para la midlane, sobre todo Y la top lane ¿Cuál es el problema? Que la midlane es muy difícil matar a ese Kasadin, la verdad Nos va a costar un montonazo Y luego la top lane, bueno Se van a matar entre ellos varias veces, yo creo Son bastante kamikazes, como hemos comentado Pero bueno, nivel 5 para nosotros, perfecto Ahí está, se va a volver a morir la bot lane Están pusheando y claramente no pueden pushear Así que más kills que se va a llevar su Gary Y bueno, va a ser una partida de remar bastante Va a ser una partida de a ver qué pasa Y buena suerte Vale Vamos a intentar venir por aquí tal vez Vale A ver si viene para aquí Vale, tiramos el pilar para molestarle Vale, perfecto Vale, nos llevamos otra asistencia Hacemos el counter gank Apoyamos a Ord de forma adecuada Y ahora la cosa sería pushear Me falta nada para la ulti Me falta un mínimo Vamos a ver la experiencia aquí Experiencia, vale, perfecto Y a ver, sale su blue Sale su blue Podríamos intentar divear top Pero su blue es algo que me llama bastante Este sigue a un poquito menos de la mitad de la vida Pero tampoco, tampoco Como para gankearle O sea, divearlo Tan fácilmente Pero probablemente deberíamos Igualmente El problema es que Ivern va a venir por aquí en breves Va a salir de base Y va a venir a la parte superior Vale, Teemo está haciendo la mítica, ¿no? Pues le ha salido mal Le ha salido mal Vamos a intentar llegar Vale Vamos a tirarle ulti de primeras Voy a esperar a que tire la E Tendría que haber esperado un poquito más Le hemos hecho mal, ¿eh? Le hemos hecho mal Tendría que cortarle la E con mi pilar, claramente Y no nos hemos esperado A ver si se come la Z Ahí está No se va a morir igualmente Se va a quedar a breves Nada No sabía Se va a quedar en nada Perfecto Menos mal, ¿eh? Lo hemos jugado mal Vale, esquivamos bien ahora Hay mucho minion para pegarse Si se come una Z Así que lo luchamos Vale Le hemos llegado hacia la Z Si la habéis visto Está bien, está bien Lo hemos jugado regular Lo hemos jugado regular Igualmente el resultado ha sido bueno Además no hemos gastado el flash Tampoco es que lo tuviéramos La línea le ha quedado perfecta para Timo Así que decente 3-1-1 que nos colocamos Venga, vamos a hacer eso Conseguimos también las botas ya de regalo Y vamos a hacer nivel 7 Mientras que ese Trundle es nivel 5 todavía Así que genial para nosotros, ¿eh? Están quedando mid Pinta mal para Horn esto, la verdad Ah, se queda nada, ¿eh? Se queda nada Gasto flash, Kasadin Ok Está bien saberlo Vamos a hacer los picuchillos Que necesitamos también farmear un poquito más Vale Y tiraría el vaqueo e iría a bot Eh, diréis Ven a por este Puedo intentarlo El problema es que, claro Es un Kasadin Y todos sabemos lo que hace Kasadin Está vaqueando aquí dentro, ¿eh? Está vaqueando aquí dentro No tiene mana Vale Por eso he venido Porque he visto que no tenía apenas mana Ah, perfecto Espero que Horn no se haya metido en mi jungla, ¿eh? Porque, o sea, Horn Ivern Pueden hacerse el dragón muy fácil Y pueden estar en mi jungla O pueden haberse ido a base Y todos contentos Excepto mi Volding Que se ha vuelto a morir, por cierto Vale Eh, pues a lo mejor forzo esto, ¿eh? Su Volding se ha tenido que ir a base Un objetivo neutral está bastante bien Además, Ivern es uno de los peores campeones Para hacerse los Los campamentos neutrales Le cuesta un montonazo Así que esto debería ser Eh, para nosotros Y bueno Primero objetivo neutral que forzamos 4-1-1 para nosotros Hemos estado en más de las Eh, más de la mitad de las kills del equipo Así que guay Yo creo, ¿no? Ahí estamos Forzamos esto Dime que no ha venido por aquí, Ivern Genial Y esto Nos va a poner bastante por delante Una pena el top Que se ha vuelto a morir en uno para uno Ya se ha muerto dos veces Esto nos puede pasar factura a lo largo Vamos a hacernos esto La Volding acaba de llegar Y se va a volver a morir Es increíble Vamos a tirar ulti Vamos a ver si podemos matar a este rápido Perfecto Y nos piramos, ¿eh? Era mi objetivo Uy, la he dado, ¿eh? Está bien Es que está Orn con el otro cerca Vale Perfecto Las llevamos con el rojo Vale, bien, bien, bien Está bien, está bien Mi objetivo era matarlo Una pena Me han explotado, ¿eh? Una pena haber durado tan poco Pero mi objetivo era darle con el rojo Para ralentizarlo y matarlo fácil Así que bien, ¿vale? Asistencia para nosotros Y jugada decente Vamos a pillar ya botas En este caso claramente No vamos a hacer las de armadura Son todos prácticamente full AD Así que nos haremos las de armadura Y vamos a poner Divine Thunderer Let's go No vamos a andar en las pociones Y pillamos otro Bueno, no No vamos a andar en las pociones Que ya llevamos un control guard Vale, el top Responde bien Me gusta Y la partida, ¿qué? Se está empezando a salvar un poquitín, ¿eh? Hemos aguantado el RERD bien Y ahora nuestro equipo Está haciéndolo un poquito mejor también Así que guay Como siempre, gente Si os está molando la partida Dejar vuestro like Y por supuesto Suscribiros y activar la camarita Para no perderos futuros gameplays, ¿eh? Esa es Listo Y la ulti lo he dicho A veces es Bueno, normalmente Es mejor tirársela Al tanque de su equipo Para robarle la armadura De la resistencia mágica, ¿vale? También hace un poquito de daño A P Obviamente también Si estáis en un 1 para 1 Y la queréis tirar Tirársela, obviamente Aunque sea el carry o el support, ¿no? Si queréis, claro Y veis que es una buena opción No la tiréis Porque yo os haya dicho Que es mejor al tanque Si veis a 1 contra 1 Pues lo matáis igual, ¿no? Vale, podemos intentar algo por aquí Aunque me faltan 2 para ulti Vamos a esperar un poquito Espérate Creo que mi carry no quiere esperar Vale Perfecto Kill por aquí Y esto que Debería ser kill Perfecto Ah, sencillito Sencillito No gasta ulti encima Así que bien El mid se muere Le gankearon 2 personas Es normalito Que le pase esto Vale No está viniendo No está viniendo Camille Vamos a matar ya Que no queremos sustos Perfecto Cuidado con la botlane Pensaba que iba a venir Camille Y por eso he querido Tirarle ulti Tirarle todo Para matarlo rápido Pero no ha venido 7, 2, 3 para nosotros Genial Y Camille que lo que quería Era llevarse una plaquita O dos Bueno Vamos a intentar venir A lo mejor podemos forzar A lo mejor podemos forzar Bien ahí Uy Que ha hecho Bueno Igualmente Camille no lo está jugando El todo bien Tremendo como hemos hecho Con mi Con mi Pilar y su Me mata Uf Con mi Pilar y su Y su Hemos levantado ya a Camille Tremendo Vale Vamos a forzar esto también Y pam Genial Y Sería genial también Hacerse esto de por aquí Camille está totalmente muerta No debería venir Con mucho Encontrarse a A nuestro compa Ivern Que venga Igualmente no tiene sentido Que Ivern esté aquí Sin hacer nada Está en mid de hecho Vale Esto por aquí Perfecto Ahí estamos Vale Otro objetivo Plaquitas no va a dar tiempo Creo Pero bueno Hacemos esto Vamos a ir a top A ver si cuela Las placas no van a dar tiempo ¿Eh? Oh sí Bueno es que tampoco hay placa O sea sería primera torreta Vamos a nuestra jungla Y la aprovecharemos luego mejor Seguramente La boldlane lamentablemente Se vuelve a morir ¿Cuánto van? Nueve veces Se han muerto en catorce minutos Bueno Al menos el resto de líneas Van decentes Así que guay Y yo también ¿No? Vale Vamos a hacernos el rojito Bien ahí El mid laner Tremendo Y eso es heraldo A lo mejor Nivel dos de la ulti Le sacamos dos niveles A otro jungla Un Vale Limpiamos esto Se muere el support También Ok Primera torretilla Y esto es heraldo en mid Y rotará para el dragón A lo mejor Se lo llega a jugar agresivo Estaba bien Vale Tiramos el heraldito Si te quedas estás muerto amigo Está tanqueando él Vale Perfecto Kill por aquí Sencilla Eso se va a estampar Y podemos forzar el dragón Cuidado que aún no se han baqueado Cuidado que aún no se han baqueado Me están quitando el blue Esto es malo Esto es malo Se ha guardado Tengo mucho oro Vamos a simplemente guardarlo Y nos vamos Tengo mucho oro Tengo mucho oro Es que se habrán ido a base Yo creo ¿no? A lo mejor Les están esperando Para hacerle la trampita No se han de forzarlo Que su jungla está saliendo de base Que lo acabamos de matar Y segundo Objetivo neutral Para nosotros Estaría bastante bien A ver de que es el alma ¿no? Vale 900 hacemos de daño Perfecto ¿Cuál es? Headstrike Ok Que asco Adimo Let's go Vale Esto por aquí Acabamos la hidra Y luego ya seremos full tanque ¿Vale? Prácticamente Que no tenemos tampoco un tanque tanque Bueno Orden realmente va full tanque Pensaba que iba a ir un poquito más de A reventar más de daño Pero sí que tenemos tanque Igualmente siempre está bien Aguantar ¿No? Al fin y al cabo Trandal tampoco es un asesino Es un personaje Con un poquito de ad Y un poquito tanque Es mejor que full daño 100% Vale Tengo ulti Lo hemos hecho bien No le he dejado chance Al counterplay Vale Bien Vale Gasta ulti Bien ahí Jin He golpeado bastante Una pena esa que no Vale Es Es el mid Ok Tiramos esto Nami debería caer Yo creo Ahí está A este le tiramos ulti también Puedo tanquear Puedo tanquear Puedo tanquear Vale Perfecto Seguimos tanqueando Como podéis ver Tanqueamos un montón Mi equipo puede venir Ahí está Con nuestra ulti Tanqueamos un montonazo Genial gente Genial Estamos carrileando 10-2-6 Gente Esto se me hace un tremendo like Yo creo Let's go Pusheamos otra Vale Teemo simplemente Ha de no morir Y este está solo Vale Vale Si nadie se tira conmigo Tampoco nos vamos a flipar Y ya A ver si me deja vaquear Por favor Que me deje vaquear Si, si Vamos, vamos No queremos sustos Vale Tenemos la hydra Y vamos a por la malla de espinas Y prácticamente nadie nos hará daño Tampoco tiene nada de AP Que vaya bien Kasein va horrible De momento Y Y nada Vamos a A A Farmear un poquito más Uno por uno No sé que está Haciendo Jhin Jhin está flamendo a Or Creo que Or Tampoco la ha hecho mal La verdad Vale TP por ahí Por top Nos vamos a hacer el sapito Let's go Gente Nivel Prácticamente 12 para 13 Ya y medio 12 y medio Nivel 9 El otro jungla Genial Y aquí a lo mejor intentan matar a Lux Saben que Lux es la más Flojita de nuestro equipo Así que a lo mejor le intentan forzar Normalmente parece que no De momento Ahí estamos Nos hacemos el cangrejito también Para tener un poquito de la posición Y van a ir unos cuantos a top Tiene pinta Así que cuidadito Timo Que se está calentando Que flipas Ahí están todos No hay por aquí nada que robar Pues podemos petar mid Yo creo Podemos intentar petar otra de mid Hay dos Nami Nami es la única que puede estar aquí Mírala Vale Vamos a meterle la Q también Y bueno de Trandel Es que tiene un buen ritmo De petación de torre Tiremos Así que Tremendo Y se rindieron gente Como hemos carrilado esto Yo creo Espero que os haya gustado Like, suscribiros Ahora ya la witch Sería un poquito más tanque Dependiendo La partida pues más armadura O resistencia mágica Y poco más Si os ha molado Dejar vuestro like Dime en los comentarios Que os ha parecido la partidita Que os parece Trandel Y nos vemos prontito Con más contenido Por el canal Gente Chao Chao Y nos vemos en el próximo